El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Uruguay es el país del año, dice The Economist. El semanario británico The Economist elige Uruguay, país del 2013, por ser pionero en la legalización de la marihuana. Para The Economist, si otros siguieran la política uruguaya y se incluyeran otras sustancias, el daño que estas drogas causarían al mundo se reduciría drásticamente. Los números más dignos son aquellas reformas innovadoras que no solamente limitan a mejorar un país, sino que si se imitaran, podrían beneficiar al mundo, según dice el semanario británico en su edición de esta semana. Y además, fija su postura, la legalización y la regularización de la venta y consumo de cannabis es un cambio tan claramente razonable que rincona a los criminales y permite a las autoridades concentrarse en delitos más graves que ningún otro país las ha llevado a cabo. Así de contundente el semanario The Economist elige además al presidente José Mujica, cuya franqueza dice, es inusual, es absolutamente inusual en un político. Es lo que dice el semanario The Economist con una posición clarísima, contundente a favor de la legalización de las drogas. Y bueno, pues desde luego un homenaje a Uruguay por haber conseguido esto que hasta este momento ningún otro país y ningún otro estado y ningún otro municipio, condado o lo que sea, ha conseguido hasta la fecha. Véjame, me voy hasta Rusia, en donde el presidente Putin indulta a Jodor Kovsky, el presidente ruso ha anunciado que indultará a Mikhail Jodor Kovsky, fundador de la expropiada petrolera Yukos y el hombre más rico de Rusia. O sea, fue más bien en algún momento el hombre más rico de Rusia. Este peroso opositor del propio Putin está en prisión desde octubre del 2003 acusado de fraude y de lo que se le ocurra, particularmente que era por el pecado de desafiar al entonces y además al actual presidente. Tras su arresto, el gobierno congeló los activos de la compañía que fue disionada. La oposición rusa considera a Jodor Kovsky un prisionero político. Este anuncio llega un día después de que la Duma, el parlamento ruso, aprobara el proyecto de amnistía por Putin, que contempla la liberación de hasta 12 mil presos. Por cierto, ¿sabe quién está entre estos presos? Entre estos presos sujetos a liberar están las de este grupo de Posse Riot. Le voy a platicar y le voy a mantener, por supuesto, al tanto. Me voy hasta Ciudad Vaticano, porque un hombre se prende fuego en plena plaza de San Pedro. Un hombre se autoincendió en la piaza de San Pedro, ahí en el Vaticano. El hombre fue ingresado al hospital y formó la policía. El portavoz del Vaticano dijo que no disponía de mayores detalles sobre el sujeto en sí o sobre los motivos que lo llevaron a actuar de este modo. Según medios italianos, este hombre, que probablemente ya tenía la ropa empapada de un líquido flamable, de gasolina o algo, usó un simple encendedor para prenderse fuego. Y bueno, pues al desencadenarse la alarma, llevó rápidamente una ambulancia que trasladó a este hombre a la vecina clínica del Santo Espíritu. Y bueno, se desconoce su estado actual. Y me voy hasta el lejano oriente, Japón. Dime que el gobernador de Tokio, Naoki Kinos, el gobernador de Tokio, afectado por un escándalazo financiero, ha presentado su renuncia, según informaron los medios de comunicación nipones. Desde el pasado sábado, Yon se tambaleaba tras descubrirse un dudoso préstamo por un monto de 50 millones de yenes. Esto es mucho o poco. Bueno, pues esto es alrededor de unos 370 mil euros, alrededor de unos 300 mil dólares, 290 mil dólares, cuando se encontraba en plena campaña electoral. El gobernador alegó que había transferido el dinero a una caja de seguridad para su uso personal, y que planeaba regresarlo, pero que no había tenido tiempo en la gente y no lo regresó. Yo me disculpo desde el fondo de mi corazón por causar problemas a los ciudadanos metropolitanos y a los miembros de la asamblea, dijo el gobernador en noviembre, al regresar por primera vez a la asamblea local tras estas revelaciones. Esto supone una situación, pues, de la que hay que tomar nota. 4 millones de pesos, más o menos estamos hablando. Y el señor tuvo que renunciar. Ojalá pasara esto en México, ¿no? Esto y mucho más a través de blureport.com.mx Así son las cosas y así se las hemos informado a usted. Manténgase informado a través de tu canal. El report. El mundo desde México. El report. El mundo desde México.